Luciano, hablando del Tigre en este caso, están peleando en la Libertadores punteros en el torneo local, el desgaste físico y psicológico a la larga empieza a pesar, ¿no? ¿Crees que esto se puede llevar, obviamente, peleando en la Libertadores, metiéndose en octavos en este caso, ¿sería complicado mantener este ritmo o se puede con el Tigre hacer todo esto? No, poder se puede, el año pasado así lo hicimos, ¿no? Creo que la segunda mitad del año fue mucho mejor que la primera o la primera fue muy buena también, entonces poder lo podemos hacer, ahora quedan dos partidos, después hay un poco de descanso y eso también va a venir bien. ¿Cuál es el objetivo que tienen para el receso precisamente? ¿Cómo quieren llegar al receso? Primeros en el torneo, como estamos, y obviamente si se nos da la clasificación ya para octavos sería ideal, pero si no, nosotros debemos hacer nuestro trabajo y ganar el partido el miércoles. ¿Ese partido va a llegar todo, incluso, que está en Capilla en este caso, la Quinta Amarilla por ahí? No, 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 yo quiero jugar todos los partidos, no, no, obviamente no me voy a cuidar, ¿no? Pero si me tienen que sacar, me tienen que sacar, pero si no, yo quiero jugar todos los partidos. Gracias, Luciano. Y bueno, nadie quiere perderse.